¿Cuáles son los días que vamos a estar haciendo la parte cultural? Son dos días que vamos a estar haciendo la parte cultural. Vamos a estar el viernes 11, acá en el Círculo Chileno, Neuquén y Sarmiento. A partir de las 20 horas vamos a tener una serie de grupos. Y lo exclusivo es que traemos un grupo desde Chile, un grupo grande que se llama Los Linares de Casma. Son de la zona de Puerto Montt y vienen 30 integrantes que vienen músicos y bailarines. Así que en base a eso y a la fecha de la diversidad cultural vamos a hacer este evento. Una linda propuesta para la comunidad que generan nuevamente desde el espacio, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la idea de siempre, generar estos espacios de cultura. Y bueno, ahora lo hacemos para Bariloche y para Dinahuapi. Porque la segunda fecha, el 12 de octubre, va a ser en el Zoom de Dinahuapi, con grupos de Dinahuapi, más los chicos de estos que están acá y algunos músicos invitados, que ahí está la parte linda, ¿no? Bueno, pasando en blanco entonces, el 11 en el Círculo Chileno y el 12 en Dinahuapi. Exactamente. El 11 es totalmente libre y gratuito la entrada acá en el Círculo Chileno. Y en Dinahuapi nosotros vamos a estar cobrando una entrada que tendrá un valor de 5.000 pesos la anticipada y 6.000 en puerta. En Rapicuotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y págalo recién en 2025. Escribínos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas. Ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.